Sí, recorriendo Santa Brígida, escuchando como hacemos campaña a la gente. Nosotros elegimos escuchar lo que la gente quiere decir en lugar de decir lo que la gente quiere escuchar. Y la verdad es que, bueno, uno se lleva inquietudes, preocupaciones, mucho miedo por la inseguridad. La gente en Santa Brígida y en todo el Gran Buenos Aires, toda la provincia, muy, muy angustiada con el tema de inseguridad, preocupada además con el tema de los ingresos y también en barrios como este, el planteo de la calidad de vida, el planteo de la falta de cloacas, de la falta de entubamientos, de la falta de pavimento, de los problemas para que entre la ambulancia, de la ausencia del municipio. Creo que son todos temas que indudablemente requieren de un cambio de cabeza, requieren de la necesidad de entender que la política ha cambiado, que hoy todos los días tenemos que rendir el examen a la gente y que para rendirle bien el examen a la gente tenemos que estar poniendo el cuerpo, mano a mano con la gente y no simplemente haciendo publicidades o hablando desde los medios. Bueno, yo estoy convencido de que policía municipal y descentralización judicial son fundamentales. Para nosotros, hace cuatro años lo venimos planteando, para nosotros no existe más la posibilidad de que desde La Plata se pueda manejar a la policía de Merlo, de Moreno, de José Paz o de San Miguel o de Tigre, porque en realidad el problema de fondo es que la gente siente muy lejana la policía de la provincia, necesita su propia policía, necesita tener a quien recurrir para trabajar los temas de prevención y porque además nadie ama lo que no conoce. Y si vos le preguntás, la mitad de los policías que tenés hoy en las comisarías de Moreno son de afuera de Moreno o más de la mitad. A ver, en primer lugar, nosotros ya lo planteamos, planteamos un proyecto de ley que permite financiar 10.000 policías de una manera muy sencilla, que es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires deje de hacer publicidad de Arba, de Lotería y del Banco Provincia y que, digamos, en cambio, se utilicen esos recursos para financiar policía municipal. Dicen que en la vida hay que elegir, ¿no? Bueno, nosotros entre seguridad y publicidad queremos que la gente tenga la posibilidad de elegir por la seguridad. Nosotros no somos afectos a andar revisando semana a semana los números. Nosotros sabemos que el 11 de agosto fuimos la primera fuerza en Moreno, sabemos que el 27 de octubre eso se va a consolidar y sabemos también que la gente quiere votar a futuro cambio, quiere votar policías municipales, quiere votar tener jueces y fiscales en su pueblo, en su ciudad. Sabemos que la gente quiere votar por presupuestos que tengan infraestructura prevista para los municipios y para las obras que hacen falta y sobre todo la gente quiere votar futuro. Hay algunos que han elegido abrazarse al pasado, un pasado que pareciera terminar y hay otros que eligen, la gran mayoría elige empezar a pensar en sus hijos y en sus nietos y en el futuro del país. Básicamente presentamos una propuesta que es que los jubilados a fin de año cobran el superávit de ANSES, que en lugar de que el superávit de ANSES se los lleve el tesoro, que el superávit de ANSES se distribuya entre los jubilados. En definitiva, que la plata de los jubilados vaya a los jubilados.